Yo me quedo acá, yo ya me quedo acá ¡Claro! ¡No fue ella! ¡No! ¡No le haga daño a Mercurio, no! Es lo menos que se merece después de lo que le hicieron a mi champion ¡No, Imanol! ¡El Mercurio es inocente! Mi pelota también es inocente, ojo por ojo, pelota por peluche ¡No! ¡Para, Imanol! ¡Claro! ¡Claro! Y negociemos ¿Negociar qué? Déjame a mí ¿Qué? Déjame a mí, mea don Hermes Sí, nosotros no le vamos a hacer nada a este bicho Nada ¡Te quiero! Cayetaro es lo mejor de este planeta Junto con los profiteroles Déjalo hablar ¡Dámelo, Mercurio! No, no, pibe, no, no, no Nosotros no le vamos a hacer nada a Mercurio Hasta tanto ustedes no le traigan a Imanol una pelota igual a la que le destruyeron No, ay, tío, no hay ninguna pelota igual a esa No, 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 no Te hice tanto No, debe ser la única pelota champion de los años 40 No, tío, pero con ella jugó Tucho Mendes Bueno, todo no se puede ¿Lucho Avilés? No Ah Es otro, vos no lo conociste No, está bien Acepto Pero yo quiero la pelota y mil pesos ¡Es un robo! No, no, Imanol me parece que eso es mucho La pelota y 500 pesos es más razonable ¿Qué le parece, don Hermes? Me parece bien, 500 arreglamos así Pero que venga Mercurio ya mismo para acá No No Nosotros esperamos la pelota Y mientras tanto Mercurio se queda aquí en esta casa Hasta luego Vamos muchachos ¡Cruz, cruz, Ruta, Tucho! ¡Vamos! Juan, Juan Está llorando el bobo Hermes, yo tengo una idea extraordinaria ¿Por qué no le propones a Imanol Que una de tus hijas Sea su esclava sexual por 15 días? Y yo puedo hacer el sacrificio Y si no, bueno, a lo mejor se leen No, bien, cállate la boca Yo sé lo que voy a hacer Voy a comprar una pelota igual a la de Imanol Por internet Mañana mismo Mañana puede ser Tare de... Hermes Yo tengo miedo que maltraten a Mercurio No, todo lo contrario Lo más probable es que ese bicho Maltrate a Imanol ¡No te dije! Chicas, Chicuela Chicuela, me atienden porque no tengo mucha paciencia Bueno, la cosa es así Yo voy a hacerme cargo del equipo Únicamente porque mi viejo es el presidente del club O sea que no veo un mango Me agargaron, no importa Tema mío Me enteré Que no tenemos mucho tiempo para entrenar Porque el partido es mañana, ¿no? Sí Otra vez me agargaron Pero no tiene cosas que pasan en la vida Vamos a hacer todo lo posible igual Para que ustedes logren mover un poquito las cachas Sí, viste todo muy lindo, muy lindo Pero decime una cosa ¿Quién es este tarado que nos está manoseando? Ah, bueno Si de tarado se trata Él es mi inseparable amigo y compañero Dieguito El preparador físico del equipo Pero quiero aclarar algo, chicas No lo tomen a mal Yo solamente estoy viendo la tonicidad muscular Que sus cuerpos trajeron Sí, imbécil Pero la tonicidad muscular de fuera de afuera Pero vos no tenés que tocar ahora Porque te da mal, ¿entendés? Después vas a estacionar tu set Chicas, empecemos por algo creativo Decime tu nombre Patricia Patricia, qué lindo nombre Patricia, me vas a acordar ¿Vos? ¿Querés saber mi nombre nada más O mi número telefónico también? No, pero es jugar en la cancha Decime tu nombre Lorena, para vos, Lore, si querés Fiesta Bueno, chicas Gracias por el apoyo Vayan yendo a la cancha Vamos a hacer un poco de juego ¿Viene bien, no? Sí, mira, mira, mira Quiere algo, quiere algo Qué desastre el equipo La jirafona insípida por ahí Bueno, chicas Vamos a hacer un poco de basketball Acá en la cancha Celene, tomate la de la cancha Ay, perdón, hola Llegué tarde Perdón, hola No, está bien Está muy bien ¿Qué tal? Bien, 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 bien Y vos estás muy bien Gracias ¿Vos quién sos? Eh, el nuevo teacher del equipo ¿Vos? ¿Venís acá? Floppy, sí, jugadora ¿Floppy? Sí Qué divino Vos no mirás que sos Santi Yo sí Me muero Sabés que quisiera todas tus clases Nunca pude, no sé por qué Pero me encanta que estés acá Bueno, bueno Buenísimo No se nota igual que no fuiste a mis clases ¿Entendés? ¿Por qué? Bueno, me disculpás que tengo que atender un temita Ahora seguimos charlando Celene, ¿no me entendiste? Celene Patá, bola, obra, la cabeza si no te vas, Celene ¿Por qué me tengo que ir? Yo llegué primera, no me voy ¿Qué te piensas que es un jueguito esto? Para, ¿y esto de dónde salió? Nena, escúchame, esto es una cancha de básquet ¿Entendés? No es para venir a ser gimnasia modeladora ¿Y vos? ¿Qué vendrás a ser? ¿Jugadora de qué? ¿De básquet? Pelota de rugby no tengo ¿Te cagamos? A ver, a ver, mostrame que tan bien jugás Tirá el aro Yo te muestro, te enseño si querés Pero después tirás vos Me ves armadísima ¿Dónde vas a tirar? Acá Al otro aro, digo No, 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 no Estás loca, nena, ahí no llega nadie Vos menos Yo sí llego ¿A ver? No, Celene Se cae ahí No, 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 no ¿Viste? No, esa es pura suerte Te quiero ver otra vez, dale Pura suerte Santiago, ¿me podés traer la pelota? Sí, un balón Ay, puta ¿Vos sos socia del club? Sí Ay, sí, qué divino Tenés que jugar en el equipo Santi, por favor Pon él en el equipo Tiene que jugar En lugar de en una de las chicas que se fueron ¿Sí? No, 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 no No te gastes porque no tengo ningún interés De jugar en este equipo No, pará, 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 Celene Pará, pará, pará Por favor, te lo pido Tiene razón, me empecé a decirlo Pero jugar re bien Loca Gracias Dale, gáselo por el club Olvídate que estoy yo El equipo que tengo es malísimo No le invoca ni al arco iris Celene, te lo pido, por favor Santi, no me puedo olvidar que estás vos acá Y no tengo ganas de jugar Y no tengo ganas que me desórdenes Así que, chau ¿Y qué? Mirá, mirá como tengo Re hinchado tengo, tío Mirá Yo no sé si me mordió Mi beca dice que una rata Pero era una rata con dientes de tiburón Encima tengo hasta fiebre ¿Sí? Si me había acostado un ratito Atendemos No, no te vas a acostar nada Porque vos cualquier cosa te va bien para acostarte Y te quedás hasta que cierre el negocio Buenos días Para usted serán buenos, Hermes Para usted ¿Qué lo trae por acá, Don? Estuve buscando una pelota como la suya Por todos los negocios que pude Pero no pude encontrar una igual Estoy dispuesto a hacer otra cosa Que usted me dé la pelota Yo la remiendo, la dejo como nueva la dejo Negativo, Neider Yo quiero una pelota igual a mi pelota ¿Está claro? Si no, el peluche ese porquería Se lo voy a donar a los chicos del África ¿Entendió? Escucheme, Cayetan Usted es una persona razonable y pensante ¿Por qué no le dice? Lo siento muchísimo Mi sobrino ha sido lo suficientemente claro Hubiera tenido que pensar un poquito Antes de acuchillar esa pobre pelota Ahora, aténgase a las consecuencias Don Hermes ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué querés que te diga, Selene? A mí me parece que estuviste mal En no aceptar jugar en el equipo Para mí no para qué voy a jugar Para ver cómo se hace lindo con todas las chicas Es un desesperado ese pido Bueno, no tan desesperado no está Porque a mí ni me miro, ¿eh? Válgame este planeta donde fuimos a caer Ay, Hermes, ¿qué pasa? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Que Ismael no quiere que yo le arregle la pelota Y no lo quiere devolver a Mercurio Ay, Mercurio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tranquilizate un poco Mercurio, ya vamos a rescatar a ese bicho Yo Yo, yo tengo la manera Va Hola Sorpresa, ¿cómo están? ¿Qué haces? ¿Puedo pasar? Sí, cómo no ¿Qué haces por acá? Y vine porque todo lo que me explicaste hoy Sobre las jugadas No me quedaron nada claros Necesito que me las vuelvas a explicar Sí, 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 sí Todo Hasta pasado mañana No sabés las cosas que te explicaría Pero Duda que tengo, ¿no? Sí ¿Cómo llegaste hasta acá? Eh... Bueno, te digo la verdad Te seguí Te seguí porque tenía muchas ganas de verte Y de De estar con vos así, justo En privado Mirá vos Eh... Qué lindo ¿Estabas ocupado? Qué emoción No, 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 no Me iba a dar una ducha En este instante Ah, y llegué justo ¿Cómo justo? Porque... Claro No seas así Y no te duchas solo Feo No No sabés hace cuánto Que no me pasaba algo así ¿Qué? Me... No, perdón la emoción Yo... Eh... No, no, no esperemos más ¿Para qué vamos a...? No, no me digas ¿Fue acá, no, no fue acá ¿Fue acá? Sí, fue acá Eh, no, ¿qué voy a esperar a alguien? Si estoy sola como Kung Fu No sé No Eh, vos aguantame un toque, ¿eh? No Bien ¿Quién es? Soy yo, Felene Felene, que fijate Esta es la estúpida que estuvo en el gimnasio hoy ¿Viste la nanita? Ah, sí, yo sé Esa chica, bueno, la que hizo Quilombo La despacho En un minuto Lo único que te pido es un favor En esta relación que está comenzando entre nosotros Es lo único Sí, ¿cuál? Esperame en el baño No, en el baño No, pero yo sé que... ¿Querés que a mí me trabaja de acá? No, no, por favor, me arrodillo No, 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 no No, 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 no Yo sabía, no me entendés No, en un minuto Contame por dios Mirá, mirá Mirá cómo Uy, no, esto es una condición de día ¿Qué querés? Hola ¿Dónde va? No, vení, vení Pará, hola primero, digo, no, hola ¿Qué querés, nena? Nada, decírate que al final voy a jugar en el equipo de basquete Sí Ah, bueno, listo Ok, no, pará, con una condición ¿Qué? Que le digas a Imanol que le devuelva a mi hermano Helio a Mercurio Digo, al peluche, al muñeco Bueno, olvidate, que querés el coso, me va Sí Yo lo consulto, no depende de mí Ahora, vení, vamos a irnos para acá ¡Para, para, no soy! Vení ¿Qué haces? No, no soy, viste, después lo charlábamos Si te ofrendiste Ya está Escuchá, mirá, 30 segundos, ¿viste lo que tardé? Sí, no, no tardaste, nada Nada, nada, nada Tranquilízate, Helio Porque si perdés la cabeza no vamos a poder resolver nada ¡Mercurio va a perder la cabeza, Helio! No, no, Mercurio no va a perder la cabeza Porque para cortarle la cabeza le tendrían que encontrar el cuello Y Mercurio tiene menos cuello que Flavio Ah, tenés razón La cabeza no se la van a cortar No, 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 para mí le van a hacer el araquiri Como en el oriente milenario Y van a despanzurrar sus vísceras por todo el barrio No, la vísceras por paternal Ay, Dios mío, no quiero pensar lo que hay en esa víscera Con todo lo que ha comido ese bicho en este bendito planeta ¿Vos querés decir que tal vez corremos riegos de que en su panza Aún estén residuos radioactivos? Pero todo puede suceder Ojalá que todos los seres humanos se los maten No, no, nosotros estamos corporizados en esa raza Y también podríamos morirnos Tranquilo, tranquilo No, Selena seguramente va a encontrar la manera de solucionar esto Y eso espero Estás con una chica cancherito, te voy a matar Ahora vamos a ver quién es Déjeme que ver el dedito ¿Sabés qué? Espérame No, no, no vamos a abrir ahora No, no, ya sé que no Pero una piña en los dientes Está acá Se los bajo todo y se va Te lo juro por dientes Te lo juro No te enfríes No te enfríes ¿Sabés qué? No le da No le llega el tanque Tocó timbre y se fue corriendo Es una tarada Es una tarada Estábamos a la ducha No, ¿qué ducha? Vení acá No, te quiero ¡Ducha! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Nada? No, no, no ¿Qué pasó? No, algo que me pareció a la inauguración ¡No! ¿Qué te mordí? ¿Qué pasó? Me quemaste Me quemaste, loca Estás caliente Un poco caliente No, no, no No sé lo que quemás No 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 No, no puede ser No A ver, tocate vos A ver, tocate vos ¿Cómo me estás jodiendo? No, no ¿Tienes algo en la cabeza? No, no ¿No querés estar conmigo? Mi amor, ¿cómo no me quedes? Me quiero casar Bueno, mirá Si tú estás conmigo me lo decís Pero no hace falta No, no, no Pará, Floppy De nene tonto ¿Qué estás haciendo? No, no me digas eso ¿Qué te pasa? No, no Ay, pero No te digo que me estás quemando No, no Estás demasiado No, pero a ver Por si me toco una ducha agua fría ¿Te quedaste enganchado con esa? No Me lo decís No, con esa marmota No, te lo juro Por mi mamá Mi amor Es un chiste para mí Yo no puedo creer No te puedo tocar No, no No, no Más, a eso No seas ridículo Me voy Y olvidate A las chicas no les voy a decir nada Que vine Y no ¿Sabés? Chau Floppy, no No me digas así Te juro Floppy ¿Qué está ahí?